Señor, señor Alfredo Reboso, rector de la Universidad César Vallejo. Señorita Ana Teresa Fernández, vice-rectora académica. Señor César Acuña Núñez, gerente general adjunto de esta prestigiosa universidad. Señor Víctor Santisterra, secretario general. Señor Juan Manuel Pacheco, director general de Lima Norte. Señor Ángel Campana, director académico de Lima Norte. Señorita Martina Carmas, directora de asuntos y directores de Lima Norte. Señor Víctor, ex-presidente del Congreso de la República, amigo Marcial de Pongo. Mi querida Alemán, recibido el doctor Jorge Causa de una universidad peruana. Estorzada en Lima Norte. En un pedazo del territorio peruano que tiene el rostro de un Perú pujante, emergente. Los alumnos que atienden a esta universidad, retratan bien esa vizcuna, que es a la migración asesiva al hogar urbana que comenzaron en los años 60. Aquí están los padres que a puro punche, con la migra y la pequeña empresa, han creado capital. Aquí está la cubanza, Lima Norte, Lima Sur, Lima S. Lima Norte es donde encuentran a ustedes los talleres de mecánica, de carpintería. Aquellos que cambian aceite, aquellos que producen textiles, aquellos que tienen garajes. Aquí está un trozo importante de la economía del Perú que hoy día nos hace mirar con optimismo el futuro. Señor, mil gracias por ese gesto peligroso. Lo aprecio profundamente. Sé que no soy objetivo, pero recibir un doctor honor y causa en el corazón de la cojanza provinciana que forma parte de este cinturón urbano no desmerezco un doctor honor en el caso de Noruega, de Alemania, de Irlandia, de Filipinas. No los desmerezco. Eso tiene un significado muy especial. Le pido hoy día que me dé usted el privilegio no solo de ser un doctor honor y causa, sino un profesor común y corriente de esta universidad. Señor, mil gracias. Quiero ser un profesor y venir a editar clases común y corriente. Quiero ser uno más de su facultad y le prometo que no le voy a acordar nada. Soy la revolución en la educación en el Perú, particularmente en la calidad educativa. Soy la evidencia andante de lo que puede hacer la educación en el Perú. Nací sentenciado a vivir en las garras de la pobreza cruel. Gracias a los accidentes de la vida. Gracias a los maestros, a los profesores de la educación. He tenido el privilegio de conducir los destinos del Perú por cinco años y después de lo mejor que todavía no está limitado. La educación inicial de cero a cinco años. La educación primaria, secundaria y universitaria no tiene sentido alguno si los niños que nacen de una madre malnutrida heredera, heredera, mala nutrición temprana. Los especialistas sostienen que la capacidad neuronal, la capacidad intelectual de una persona se traje en los primeros cinco años. Si llamar nutrición temprana no revertida, llegamos a los cinco años con enormes desventajas, a comenzar la carrera en desventaja, en menos cero. La revolución de la educación no es un tema de la noche a la mañana, no es un tema de campaña populista electoral, es un tema de política del Estado y las decisiones que hagamos hoy día demorará 20 o 25 años para verlo. Ese niño o niña necesita tener acceso a agua potable y desagüe porque si no lo tienen, tomar agua contaminada. En primer punto, hay que ponerle chivirines a los primeros cinco años. Aspiro que para el año 2021 el Perú haya logrado el objetivo de invertir 6% del producto interno en educación. Hemos tomado la decisión ahora de invertir más y mejor en la capacitación de los profesores, de los maestros, la capacitación de los maestros. en nuestro gobierno en el 2021 y 2006 hemos doblado los fuertes de los maestros en 100% en términos de años. Necesitamos invertir en capacitación de los profesores, de los administradores y los administradores de la educación. Sé que el tema salarial no es un tema que resuelve todo el tema educacional, pero es un componente importante. Se trata de formar líderes que transformen el rostro social del país que contribuyan a transformar el rostro de América Latina y América Latina venida en el mundo. No hay que tenerle miedo para formar en las universidades líderes que estén dispuestos a jugar pelota en la cancha grande del mundo. Aterricemos en la realidad donde se encuentra la universidad. Dámole un ojo analítico al contexto económico-social a donde está vendida la universidad. Ayúdenme a crear el banco de todos los pobres. Ayúdenme a invitar a Mohamed Yunes. El microcrédito ha sido una palanca importante para el crecimiento de la economía micro en Lima Norte. Y permítame francamente felicitarlo por este quinto aniversario. Dice mucho. Somos capaces de hacer de la educación inicial el comienzo de un proceso educativo revolucionario atravesando por la primaria la secundaria y la universitaria. Estaremos sembrando un futuro del Perú menos dependiente en las materias primas que exportamos al mercado internacional. Lamento decir que al concluir nuestra gestión hicimos grandes esfuerzos por tratar de aprobar una ley que se aprobó dirigido a homologar los sueldos de los profesores de las universidades públicas del Perú. Cualquiera que sea su campo del campo del músico del pintor del profesor del artista cualquiera que sea su campo aplaudir sin regateos sin mestilidades aplaudir el éxito de los demás muchos éxitos a la universidad de esta trayectoria que veo otro día muchísimas gracias. aplausos 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 Aplausos